Bueno, a esta era hora ya, unas diez minutos, miren, lo han desconectado otra vez, ya están insistiendo, pues, esto se está volviendo un poco malo, ¿no? Porque no entienden, o sea, yo insisto, pero es inútil, no hay problemas en la red, ellos los desconectan, y voy a tener que hacer nuevamente la misma, la misma operación, pero voy a tener que hablar al 611 para que, reposar esto, porque esto es lo que está pasando, qué cosa, bueno, eso es lo que está pasando ahora, regresé del almuerzo, y bueno, pues, no, tampoco hay novedades de la ropa, ni de las cosas que se han robado, ni de los, o sea, no responden de nada, Bueno, pues, no, esto está pasando ahora, primero, antes de ir al metro, voy a ir, voy a llamar al 611 a reportar esto, que está pasando, que es increíble, pero mejor voy a hacer la conexión, voy a hacer las conexiones, a ver qué me dan, y les comunico ya, Bueno, estamos hoy día a 18 de junio 2024, una, diez minutos, una, diez minutos, once, ya, yo les comunico.